Estamos en comunicación con Martín Bazán, subdirector de CB, consultora de opinión pública, que ellos todos los meses hacen mucho lío, hay que decirlo así, y últimamente vienen haciendo lío cada 15 días porque dan a conocer la imagen del presidente, lo que pasa en Gran Buenos Aires, y no meten el lío a todas las provincias porque también miden a los intendentes y gobernadores. Pero para precisar mayores datos, le agradecemos que nos atiendan a la tarde. Eduardo Germán lo saluda, Martín, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, usted siempre haciendo mucho lío, pero bueno, nosotros también lo aprendemos a eso. Bueno, han hecho un panorama nuevamente, el ranking de lo que es los gobernadores e intendentes, pero también, que es muy interesante, que ya lo vienen haciendo, con la imagen del presidente en distintas provincias. ¿Qué podemos sacar en limpio, Martín? Bien, sí. En realidad la política argentina es un lío para tirar un poco la pelota para otro lado, pero, como bien decía, hace una encuesta de, son 23, 24 encuestas simultáneas en las 23 provincias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde en cada provincia preguntamos por el propio gobernador y por el presidente, ¿no? Este mes nos encontramos, bueno, con el gobernador Osvaldo Chaldo, es el gobernador con mayor imagen positiva del país, 63.1 el gobernador de Tucumán liderando el ranking, en segundo lugar el gobernador de Misiones, Hugo Pazalacua, 62.2 de imagen positiva, y Gustavo Valdés de Corrientes, 61.9 de imagen positiva. Los tres últimos gobernadores, el último es Axel Kicillof, de la provincia de Buenos Aires, 42.4 de positiva para Kicillof, 43.1 para Ricardo Quintela de La Rioja, y 44.8 para Gustavo Sáenz de Salta, son los tres gobernadores peores puntuados por sus coprovincianos, ¿no? En el caso de la imagen de Javier Milei, otra vez vemos una tendencia a la baja, como venimos viendo en los últimos meses, ¿no? Tanto en las provincias a nivel federal como en el Gran Buenos Aires. Es cierto que en el Gran Buenos Aires cayendo de mayor manera, una caída más o menos que tiene que ver con algo del 6, 7% mensual. A nivel de provincia estamos hablando de una caída del 3, 4% mensual, que desde aquel 59% de imagen positiva que tenía a comienzos del mandato, bueno, hoy estamos hablando de un 51, 52% de imagen positiva. A nivel general para Javier Milei, que sigue teniendo su imagen más alta en la provincia de Mendoza, 63.5, 62.9, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, que son Mendoza y Córdoba son las dos provincias donde siguen manteniendo una imagen positiva mayor al 60%, que son muy buenos números. También cabe destacar que en Córdoba en algún momento llegó a tener el 72% de imagen positiva, una pérdida de 10 puntos en pocos meses para el presidente Javier Milei. Y sobre todo en algunas provincias mantiene la imagen positiva baja, como Santiago del Estero, Formosa, Chaco, en donde no supera un 45% de imagen positiva. Sí, el análisis con respecto a Jaldo, que por lo menos a mí me sorprende, ¿tendrá mucho que ver con estas señales que da el Gobierno Nacional? Sí, bueno, para mí ahí hay un doble juego. Hoy Javier Milei en Tucumán tiene un 56% de imagen positiva, no, Milei en Tucumán. Y Jaldo ha dado señales, quizás inesperadas para propios y extraños, de una buena relación con el Gobierno Nacional. Fue uno de los gobernadores que quizás mejor se ha acomodado a esta posibilidad de poder entablar...